Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy como veis estoy en otra cocina que no es la de mi piso. Bueno pues, estoy en una parcela en la cañuela y voy a hacer esta receta desde aquí. Bueno pues, lo que voy a, la receta que voy a preparar son unos langostinos al ajillo con patatas cocidas. Un estilo a como se prepara el pulpo. Digo ingredientes, vamos a empezar con esta receta que está de rechupete y para un día así como ahora por ejemplo para las navidades o cualquier día es bueno para celebrar que estamos vivos, que estamos bien y que somos felices. Y el que no, allá. Bueno pues, digo los ingredientes pero antes os pido que si no estáis suscritos que le deis a la campanita o suscribáis, es gratis. Le deis a la campanita y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Me gusta cuando lo veáis y así también me ayudáis a mí. Empezamos con este vídeo. Bueno pues, ingredientes que vamos a necesitar. Mira, yo aquí he puesto pues aproximadamente como 800 gramos, un kilo, no la he pesado. Pero bueno, eso ya según depende de las personas que vayáis a comer, los comensales que vayáis a estar. Yo he puesto ya os digo, 5 patatas que son grandecitas, pero eso ya va a depender de lo que ustedes estéis en casa. Aceite de oliva, pimentón dulce de la vera, también podéis utilizar el picante, sal, medio kilo de gambón crudo, un limón, el zumo de un limón, una cabeza de ajo, también va a depender si os gusta más o menos. A mí como me gusta, le he hecho una cabeza de ajo que ahora voy a machacar en el mortero con un poquito de perejil. Bueno, un poquito, le pongo bastante. Eso ya a vuestro gusto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es coser las patatas en agua y le pongo un poco de sal. Aproximadamente las voy a tener de 30 a 35 minutos, pero deberíais también de ustedes ir pinchando con un cuchillo y cuando pinchéis y se suelte la patata, está. Porque según en qué galo lo pongáis, de los grandes o de los pequeños. Bueno, pues empiezo primero cosiendo las patatas. Bueno, pues he puesto en una cacerola grande con abundante agua y ahora le voy a añadir lo que es la sal. Para luego con la piel lo ponemos con la piel. Y ya también he estado majando, machacando lo que es el ajo, el perejil y sal. Y le he añadido un poquito de aceite para luego añadirlo lo que es a los langostinos. Bueno, pues ya he tenido 30 minutos lo que es las patatas cosiendo y ahora después pues la voy a dejar un poquitito y mirad como ya veis, se pelan muy muy fácilmente, pero ¿veis? Se pelan muy fácilmente para cortarlas lo que es en rodajas. Pero ahora mismo las voy a dejar así y me voy a poner con los langostinos. Bueno, pues como veis ya he cortado lo que es la patata, veis el grosor más o menos de un dedo de ancha. Le voy a poner sal, corta por lo alto, un poquito. Eso ya a vuestro gusto. Y le voy a añadir lo que es el pimentón, pimentón dulce. Si queréis ponerle picante, podéis ponérselo picante. A mí desde luego me gusta el picante. Pero bueno, eso ya a vuestro gusto. Pues le ponemos, como he dicho, a la patata el pimentón. A vuestro gusto, bien picante o bien dulce. De las dos maneras está buenísimo. Y la cantidad que ustedes queráis. Mientras estoy puesto en una sartén amplia, he puesto a calentar para poner los langostinos. Al majado de ajo con perejil y aceite le puse también un poquito de sal. Y le he puesto lo que es zumo. El zumo de medio limón le he añadido lo que ustedes os gusten, más o menos. Y ahora lo que voy a hacer es poner los langostinos en la sartén que ya tengo caliente. Voy a ir poniéndolos. Y le voy a poner luego sal gorda por encima. Le voy a añadir un poquito de aceite que tengo aquí reservado con el majado. Lo vamos a echar un poquito para que vaya cogiendo sabor. No le dejamos mucho rato para que no se nos sequen, que queden jugosas. Vamos dándole la vuelta. Solamente que coja un color. Y abrido para que queden jugosas. Y así están buenísimas. No sé si la habréis dicho. Ya hace por lo menos 3 años en otras recetas. Están hechas con gambones al ardillo, pero al horno. Y están buenísimos también. Os invito a que os paséis por mi canal. Y veáis las recetas que tengo compartidas para que podáis hacerlo. Tanto de ensaladas, pescaos, guisos, potres, sartas, jabones, cremas. Muy variados. Muy sencillos. Sí. Y variados. Siempre pensando en las personas que puedan hacerlo en sus casas y les salga lo más económico posible. Bueno, pues esto voy ya a sacarlo y sigo añadiendo más. Bueno, pues ya en lo alto de la patata ya he puesto lo que es los langostinos. Que ya los tenemos hechos en la sartén. Y con el majado que tenemos, le ponemos por lo alto, tanto a las patatas como a los langostinos. El aceite. Ponemos un poquito de aceite con el majado de ajo y perejil. Y esto está que resucita un muerto. Está buenísimo. Pues no sé si sentiréis... Hoy no tenéis las campanas, como siempre me decís. Y ahora lo que tengo de fondo es los pajarillos cantando. Bueno, como estamos en la naturaleza, viene estupendo. Bueno, pues os enseño. Le he puesto una ramita de romero. Para adornar el plato. Como veis, su patatita, su langostino con su ajito. Y bueno, desde aquí, virtualmente os ofrezco este romero, el flor. Que significa que no me olvidéis. Quiero seguir estando con ustedes, grabando y compartiendo con todos ustedes. Pues bueno, terminamos este vídeo. Bueno, pues... Como ya veis, esta receta es súper fácil. Muy rápida se hace. Y espero que os guste. Daros las gracias, como siempre, por acompañarme, viendo los vídeos, dándole a me gusta, suscribiéndose. Y como siempre digo, gracias y muchísimas gracias por vuestra ayuda. Os deseo un buen año. Que salgáis de este año, que ha sido un año catastrófico. Pero el próximo año vamos a entrar con buen pie. Vamos a pensar todos en que va a ir la cosa bien, que se va a superar todo. Y que nos va a ir estupendo. Bueno, pues... Mucha salud, mucha paz y mucho amor. Y todo lo mejor que se pueda desear, os lo deseo a ustedes. Muchísimas gracias. Y como te suele decir, hasta el próximo año. Un besazo muy grande para todos. Cuidarse mucho. Un besazo muy grande para todos.